Yo uso mi vitalidad para lograr relatos deportivos mucho más precisos. Que vaya al arco, va López, alto, cuidado, qué profundo, horrible López, horrible. Raúl, comentame la jugada. Infortuita. Se toman en el área, atención, ¿cómo? Están hablando de la mano de alguien por acá. Va a venir el centro, atención, el centro, es el arquero. El árbitro detiene el juego, le va a sacar una tarjeta. Esta troja, es pulsado, se va, es pulsado, ahora se arma una tremenda triculica, objetos contundentes que caen, se ha despadrado el partido. Eco en tu cuerpo, vitalidad en tu vida. Eco de los Andes, el poder de la montaña.